Soy una persona que se han empeñado en hogar Soy la fe encendida que otros han querido soplar Soy un ciudadano atrapado entre las manos De un poder oculto, retorcido y absoluto que me quiere pisotear Una vez, otra vez, siempre igual Soy una persona que no tardará en aclarar Que hay fantasmas sueltos confundiendo mi identidad Soy el ciudadano de un complot organizado Ha cerrado la ventana justo el día que mis ganas han querido remontar El valor de volver a empezar Soy una persona que no tardará en aclarar Una persona que han pensado a desdibujar Toda la injusticia que jamás aquí volverá Basta de mentiras, de amenazas sugestivas Quiero que me dejen sin sirenas y sin jefes Porque quiero descerrar, para siempre, el temor, la ansiedad Soy una persona que en sus brazos quiere acunar La paloma blanca que ha empezado a revolotear Soy el hombre nuevo Soy tangible y verdadero Libre como el viento Y en esto pongo el acento Porque me van a escuchar Una vez, otra vez, te oyen más ¡Gracias! 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 Gracias.